Mismo, poca influencia está teniendo esta temporada en el equipo, pues bueno, ya está ahí su primer gol, ya está un gol de gran calidad, elevándole el balón al portero con ese toque sutil y evidentemente, pues bueno, pues poniéndose la eliminatoria, poniéndose el partido favorable al Sevilla. ¿Tú dirás, Cristina? Pues un Pablo Sarabia que además...